En otro escenario, una persecución policial se saldó en La Romana con alegados delincuentes muertos y un agente herido de bala en medio de un enfrentamiento a tiros. El incidente se registró en la mañana de hoy en el paraje Campo Alegre del Batey Hueral de La Romana. La policía daba seguimiento a elementos que se desplazaban en un vehículo que dejaron abandonado sobre los fieles de la locomotora del Central Romana luego de cometer varios asaltos en la carretera La Romana-San Pedro de Macorís. En Los Cañaverales se inició la balacera en la que murieron 12 de los alegados delincuentes y un agente policial resultó herido.